A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bueno, ¿qué pasa? Durante el día lo tenés. Mejor de noche en casa con Leo Mentero. Buenas noches, bienvenidos a la pantalla 9. Estoy mejor de noche. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Para ser jueves y frío, están bastante bien. Así que los felicito a todos. Luquete, soy malo, te dejo como siempre, como cada noche. Vestidos listos para arrancar esta jornada. ¿Qué tiene? Preocupación y el primer tema del día ya. Brasil. Brasil, apodado por algunos periodistas como el Cementerio de Latinoamérica. Y la pregunta es, ¿es esto exagerado teniendo 20.000 muertos y sabiendo la política de Bolsonaro? Algunos de ustedes sacarán sus propias conclusiones. También un Bolsonaro que apuesta a la cloroquina como remedio y antídoto ante el coronavirus. No está chequeado que haga bien, ni que sea eficiente en la cura, por supuesto que no. Hablaremos con Mauro Tamaño, que es médico argentino radicado en Sao Pablo, que también se contagió, que lamentablemente contagió a su esposa y a su hijo. Así que el informe especial de hoy tiene que ver con Brasil. Y también con Vanessa Martina Silva, que es periodista brasileña, que está en Sao Pablo. Y vamos a tratar el tema con ellos. Segundo tema del día, Italia. En Italia está pasando lo siguiente. Están saliendo lo que ellos llaman la desescalada. Pero claro, se están amontonando, están sin barbijos, en bares, en Roma, en Bérgamo. Hay un montón de preocupación. Los jóvenes coparon las calles ya desaforadamente, aún con barbijo, pero sin respetar el distanciamiento social y demás. Y esto ya ha preocupado bastante a los políticos italianos. Hablaremos con Lorenzo Pirovano, que es periodista italiano, que está en Milán. Y hablaremos con Gustavo Bonahora, que es periodista argentino rosarino también. Hoy es noche de rosarino, che, desde Sicilia. El médico que está en Brasil también es rosarino. Así que hablaremos con ellos. Y aquí, en nuestro país, el tercer tema del día, tiene que ver con Catamarca. Catamarca no ha tenido contagiados. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Densidad poblacional. Van a reabrir, después de cero contagios, van a reabrir gimnasios, hoteles, bares, restaurantes. Es un tema interesante dentro del mismo territorio nacional. Si bien la Argentina es muy grande, Diego Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Es llamativo el tema de Catamarca. Para bien, ¿no? Llamativo en favor de sus habitantes. A favor. Bien. Bueno, Diego, te invito a recibir a Vanessa, que ya está con nosotros. Vanessa Martina Silva. Vanessa, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Estoy bien. Gracias por la invitación. Todo bombo. Buenas noches. Me gusta que también sepa que yo hablo... Buenas noches. No, es que sepa que es ufalo. Andá de paso. Sos políglota. Soy políglota. Aquí soy conocido, Vanessa, por manejar varios idiomas, te lo aclaro para que lo sepas. Pero hoy voy a hablar en español contigo. Hablaremos en portuñol. ¿Te parece bien? Es la lengua oficial de Mercosur. Perfecto. Muy bien. Arrancamos bien, Vanessa. Vamos a presentar al doctor Mauro Tamagno, que es argentino, rosarino, que está radicado allí en Sao Paulo y que tuvo la desgracia, podríamos decir, de algún modo, de quedar contagiado con COVID y también pasárselo a su mujer y a su hijo, lamentablemente. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, Leo. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Ya mejor? ¿Ya recuperado? Ya pasó el susto. Ya estamos bien. Ya estamos recuperados. Te lo digo ahora antes que te lo diga otro, ya, no sé si te lo dijeron, pero tenés un tono y un aire a Coti, el cantante. ¿Eh? El creador de Colón Esperanza que hace Diego Torres, ¿eh? Lo conozco, sí. Bien, ¿viste? ¿Viste? Se lo han dicho. Bueno, ya que estamos todos juntos, Diego, quien les habla, Vanessa y Mauro, vamos a ver el informe de justamente el país donde ustedes residen, que es Brasil y todo lo que genera el señor Bolsonaro a la cabeza. Las dramáticas cifras de muertos y de contagiados por coronavirus en Brasil alarman cada vez más a una población que teme un colapso del sistema hospitalario. El país que más preocupa por la gran cantidad de contagios que tiene. Lamentablemente Brasil ingresó al podio como tercer país con más contagiados en el mundo. Brasil, que se ha convertido en el país con la tasa de contagios diaria por coronavirus más alta de todo el mundo. Solo en la última semana representó el 13% de todos los nuevos casos de contagios a nivel global. El país espera el pico de la pandemia a inicios de junio y ya registra más de la mitad de los más de 30 mil muertos de América Latina. En Brasil, lo que muere de gente en un día es más que el doble de lo que murió en Argentina hasta ahora. En Brasil, el cementerio más grande de América Latina trabaja a su máxima capacidad. Se le conoce como Vila Formosa en el estado de Sao Paulo. Hoy los entierros suceden a un ritmo vertiginoso por el coronavirus. Y por otra parte, uno sabe que el presidente sigue negando de alguna manera la gravedad del coronavirus. El presidente Bolsonaro ha firmado un nuevo protocolo para el uso de la cloroquina, un medicamento usado frente a la malaria. Los estudios revelan posibles efectos secundarios de este fármaco. Ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina han demostrado ser efectivas en el tratamiento del COVID-19. Lo opuesto ha sido comprobado. Se han emitido advertencias sobre los efectos secundarios de la droga. Bien, excelente informe que nos da un panorama de cómo está Brasil. Me gustaría arrancar por la parte médica. Mauro, es tu turno para decirnos con respecto a la cantidad de contagiados, con lo que te pasó a vos y con esto que escuchás, con estos chistes alusivos del presidente hacia el área médica. ¿Qué sentís cuando lo escuchás a Bolsonaro decir que es una gripeziña, que es un refrío, que esto, que el otro, ahora lo de la cloroquina? ¿Qué te pasa a vos como médico? Bueno, la verdad, Leo, que cuando empezó todo esto del virus, toda la información que nosotros teníamos venía de China, Estados Unidos, Europa. Y no solo a nivel del Ejecutivo Federal, sino a nivel de otros gobernadores, se subestimaba lo que era el virus, ¿no es cierto? Brasil tiene la fecha más emblemática de Brasil que el carnaval. Se habló de suspenderlo y muchos se opusieron, muchos gobernadores se opusieron a suspender el carnaval porque decía que era una gripecía también. Entonces, ahí ya arrancamos con desinformación por parte de autoridades a nivel mundial, ¿no es cierto? Organización Mundial de la Salud, China, donde comenzó todo este virus. Y entonces la información que nosotros fuimos aprendiendo a la marcha. Cuando veíamos los casos, cuando empezaron a internarse los pacientes en el hospital, ahí tomamos una realidad de la magnitud de que este virus. Bien, y hoy que los números son estos, 310.000, 20.000 muertos. Vanessa, ¿qué te pasa cuando escuchás que dicen que Brasil es el cementerio de Latinoamérica y lo sufrís como ciudadana o te parece bien la postura general de Bolsonaro? No, no, yo estoy así como me duele profundamente lo que está ocurriendo y creo que basta ser humano, ¿no? Para que se sienta. La verdad es que hoy es uno de los días más difíciles para mí en esa cuarentena, en esa reclusión. Yo como periodista me quedo todo el tiempo reportando muertes, hablando de un escenario que es terrorífico, con más de 100.000 muertes, que es lo que previenen algunos expertos. Y eso no son números, son gentes. Y cuando conocimos que mucha gente duda del virus, que mucha gente duda del aislamiento como herramienta para contener el avance de esa enfermedad, eso nos duele en cuanto formador de opinión porque estamos fracasando profundamente en Brasil y no estamos logrando corregir la ruta para hacer que la gente... Creo que eso es inédito en el país, en el mundo, porque la gente no lo cree. Hay muchos muertos, pero hay mucha falsedad en las redes sociales, en WhatsApp sobre todo. Y bueno, no logramos vencer la guerra de desinformación. Entonces el escenario es terrible y Brasil sí hoy es una amenaza regional, una amenaza a toda Latinoamérica, porque otros países no tienen quizás la condición que ciudades como San Paulo, como Buenos Aires tienen para hacer frente a esa enfermedad terrible. Así que me parece un titular, además de todos los que tiraste, bastante terrible y realista. Y toco con vos, Diego, esto de que verdaderamente Brasil se transforma, para el chiste del Mercosur, en una amenaza para sus vecinos. Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, es decir, para abajo, para arriba, Venezuela. O sea, es como que el impacto supera el propio territorio. No, sí, por supuesto, porque en definitiva las fronteras se pueden mantener cerradas un tiempo, como están actualmente, no va a ser eterno. Esto el presidente Alberto Fernández lo ha expresado ya en varias oportunidades, la preocupación del manejo que está llevando adelante Bolsonaro. Pero viste que ahí en el video compartíamos algo que para mí es muy contundente, que veíamos un fragmento en la presentación, en el informe, donde se lo veía Bolsonaro riéndose, estaba con la remera de Brasil, y se reía y hacía un chiste, para él un chiste, en el que veíamos un fragmento en el que decía, los que son de izquierda toman tubaína. Faltaba la otra parte que es, a continuación dice, y los que son de derecha toman cloroquina. Y se moría de risa, ¿no? Obviamente. La tubaína es una gaseosa popular en Brasil, en base a Guaraná, y la cloroquina es este medicamento que... Que supuestamente para él hace bien al coronavirus cuando en realidad no está comprobado y está recomendado para la malaria y otras cosas. Exactamente. Y de hecho, digamos, la Organización Mundial de la Salud lo veíamos, dice, mira, por ahora no hay ninguna comprobación científica de que esto ayude a tratar el coronavirus, pero él, bueno, lo liberó y ahora en Brasil vos lo podés ir a comprar a una farmacia con un prospecto del médico y vos firmando además una declaración de que te haces cargo de las consecuencias que pueda llegar a tener la ingesta de cloroquina. Amplío dos miradas tanto para Vanessa como para Mauro. Claro, podría ser preocupante porque los países que están alrededor podrían decir, ¿y qué hacemos? O sea, bueno, abrimos la frontera, septiembre. Che, pero Brasil tuvo muchos contagiados. ¿Permitimos a los argentinos volar a Brasil? ¿Permitimos que los brasileros entren a nuestro territorio? ¿Qué dirá Uruguay? ¿Qué dirá Paraguay? ¿Qué dirá Bolivia? ¿Qué dirá Chile? Entonces ahí se va a empezar a generar una cuestión ya política de intercambio de ciudadanos, de negocios que hay entre todos los países. Me parece que eso puede tener un impacto que no sé si él está viendo ahora. Y además vos pensás que Argentina, el principal país del mundo al que exporta Argentina es Brasil. Y para nosotros somos el cuarto para ellos, ¿no? O sea, el cuarto país al que le vende Brasil es a Argentina. Así que hay una relación muy importante, por lo menos para nosotros, con Brasil. Además de los lazos culturales, ¿no? Sí. Mauro, ¿vos te contagiaste trabajando? Sí. Yo soy cirujano de tórax, entonces estoy en el medio del huracán porque trato a todo este tipo de pacientes, problemas de pulmón, tráquea, traqueostomía, adreno, biopsia de pulmón. Y el virus lo que principalmente causa es una neumonía, ¿no es cierto? ¿Y qué te pasó? ¿Cómo fueron tus síntomas y tu aislamiento? ¿Y después cómo terminaste contagiando? Bueno, supongo que es obvio cómo contagiaste a tu mujer y tu hijo simplemente estando en casa, capaz que en el proceso en el que ni siquiera sabías que lo estabas incubando. Sí, la verdad yo tuve síntomas muy leves. Un martes a la noche estaba un poco más cansado. Durante la madrugada sentía más calor, pero no medí la fiebre. Y al día siguiente estaba muy bien, no tenía ningún tipo de síntoma. Y tres días después de eso, mi hija, que tiene un año y dos meses, tuvo fiebre alta, tuvo una convulsión. Precisó ser internada en terapia intensiva, quedó internada tres días. Y ahí nos confirman que tenía coronavirus. Bien, una situación compleja, pero digamos que prácticamente, bueno, los niños ya sabíamos qué clase de vehículos son con respecto a la enfermedad y demás, pero digamos que lo tuyo fue prácticamente asintomático. Sí, la última en contagiarse fue mi mujer y también tuvo síntomas bien leves, perdió el olfato, el paladar, no sentía el gusto de la comida, pero no tuvo fiebre, no tuvo falta de aire, nada. Vanessa, hay una parte que la gente de Brasil, a ver si se entiende la pregunta, está un poco de acuerdo con Bolsonaro, que es la siguiente, que es la parte económica. Todos los países de la región de Latinoamérica, incluso Europa, ya llegan dos meses de cuarentena y la gente siente la necesidad de reabrir sus comercios, de trabajar, de volver a sus trabajos, de descuentos en su salario, de despidos. Digamos, hay como una situación que empieza, una lucha, la lucha de tenemos que cuidarnos para no contagiarnos, pero a la vez me voy a morir de hambre por otro lado. Y medio que Bolsonaro expone en parte eso. ¿Qué dice Brasil? El Brasil que quiere trabajar y que dice que igual nos vamos a contagiar. ¿Hay alguien que esté full de acuerdo con él en su postura? Hay muchos que están full de acuerdo con él, hay muchísimos. Solo me gustaría hablar una cosita respecto de cloroquina. Es que en Manaus, donde tenemos también una situación gravísima con muchos enfermos y donde la gente se está muriendo en las calles, es algo como vimos en Guayaquil, Ecuador. Investigadores hicieron un estudio que comprobó que cloroquina en doces más elevadas no solamente no es eficaz con relación al COVID-19, como puede ser mortal. Entonces, lo que está haciendo el presidente de recomendar el uso de cloroquina para todas las personas indiscriminadamente y desde el inicio de la enfermedad, eso es una parte de un genocidio, porque se puede llevar hasta proporciones no calculadas de gente que se va a morir por la mala utilización de este medicamento, de esta medicina. Con relación a ese tema de Bolsonaro y de la economía, cuando empezó el aislamiento social, Bolsonaro y el equipo económico plantearon una dualidad que no existía, que era la necesidad de salvar las vidas o de salvar la economía. Y ahí cuando se pone de esa manera, la gente, y miren que Brasil es muy pobre. Yo estoy en un sitio totalmente privilegiado, porque San Paulo tiene muchas posiciones. Ahora, si pensamos que Manaus, si pensamos que todo el nordeste, el recife, fortaleza y otras ciudades más pobres son Brasil, entonces lo que tenemos es una situación en que la gente tiene que salir a la calle a trabajar, a vender sus cosas, a limpiar a veces los coches, a trabajar en la casa de familia con los empleados domésticos. Esa gente necesita trabajar. Y sin la ayuda del gobierno, el gobierno ofreció 600 reales para cada persona, que son más o menos 100 dólares por persona. Hay muchísima gente que más de un mes después no logró esa plata. Porque imagínense... No logró cobrarla. ...una persona que está en situación de pobreza... Sí, porque la gente está en situación de pobreza. Y para cobrarle es necesario tener un celular con internet, un aplicativo completamente confuso, difícil, con muchas informaciones. Y la gente a veces siquiera sabe leer. Y tiene que tener una aplicación ultra difícil. Es decir, entonces tenemos miseria, hambre y COVID-19. Es el escenario de Brasil. Y la gente no puede elegir si quiere trabajar o si quiere protegerse de COVID. Eso hay que hacer el Estado, que no está haciendo para nada. Bien, Vanessa, contundente y clarísimo. Te voy despidiendo, pero me gustaría la última palabra también con respecto a lo que quiera decir Mauro. Y un apartadito sobre el sistema de salud brasilero con respecto a tanta cantidad de contagiados. Si están preparados para recibir a todos o si efectivamente no lo están pudiendo recibir. Sí. Leo, me parece que acá hay que aclarar varios puntos. Y lo más importante es ser transparente para la población y hablar la verdad. Lamentablemente acá se llevó para el punto, para el lado político, quien estaba a favor y contra. La cloroquina es un medicamento que hace muchos años se usa. No es de venta libre. Así que cada paciente que quiera adquirirla va a tener que pasar por un médico y tener una receta y la recomendación médica. Ese es un punto. Otro punto es que la Organización Mundial de la Salud recomendó a la población quedarse en casa, no para evitar el contagio, sino para evitar el colapso de un sistema de salud. Exactamente. Esa era la principal idea de la recomendación. Un sistema de salud está colapsado. Yo hice mi facultad en una facultad pública, mi residencia en un hospital público, mi subespecialidad en un hospital público, y el sistema vive colapsado. Entonces decirle hoy a la población que no puede salir a la calle, que no puede abrir su negocio, porque no hay que colapsar un sistema que está colapsado porque hace 30 años se robaron toda la plata, es una falta de respeto para la población. Entonces tenemos que buscar, sí, una solución, sentarnos a nivel Estado, provincia, ciudad y Mercosur. ¿Cómo nos vamos a ayudar? No, si sos de izquierda o si sos de derecha. Pero la verdad es que acá no tenemos salud, tenemos pobreza, tenemos falta de educación, porque hace 30 o 40 años vienen robándose la plata todos los políticos que estuvieron. Y el virus nos está pasando la factura. Entonces las próximas elecciones debemos pensar qué vamos a elegir. Bien, 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 excelente. Mauro, gracias a los dos, Mauro y Vanessa, excelente la palabra de cada uno, muy amables. Bien, hasta acá el tema de Brasil, lo cierro yo con esto, Diego, y te lo comparto rápido, así nos metemos en Italia. Obvio. Me parece que lo que acaba de decir aplica para casi toda América Latina. 30, 40 años. Primero casi toda América Latina tuvo dictadura militar, después con la democracia y después robos permanentes, corrupción, 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 aplica para Argentina, para Brasil, poco más, poco menos, el país que quieras nombrar de América Latina, Venezuela, X, hablamos con todo el mundo. Y le pasa a todos. Y es lamentable. Y pasa en Europa también, ¿eh? No, seguro. Y también creo que tiene mucho que ver las políticas públicas que se toman, ¿no? Fijate que lo que está haciendo Bolsonaro es como un desmanejo. No está haciendo nada para evitar lo que puede evitar, ¿no? En definitiva, cuando uno tiene poder y es presidente de una nación, vos podés ejercer ciertas políticas públicas que contengan una situación como esta. Bueno, Bolsonaro no lo está haciendo, ¿no? Está dando a entender como que es algo inevitable, como la inevitabilidad de algo que en realidad es evitable. O sea, no lo podés eliminar, erradicar, solucionar, pero por lo menos podés contenerlo con políticas públicas. Bueno, que en definitiva esa es la virtud de la política. Él no quiere hacer eso. No quiere hacer eso porque también es un líder que representa la antipolítica en su expresión más cabal, digamos. Sí, como decía Mauro, ¿no? El primer consejo es no para que no te contagies, sino para que no colapse el sistema de salud de los que igual se van a contagiar, de un modo u otro. Pero es verdad que más guardados, más cuarentena, ha funcionado mejor en el mundo que los que no. Sobre todo si tus sistemas de salud son peores. Si Argentina y Brasil fueran mejor. Alemania, bueno, sería otro cantar, pero no lo son. No vamos a ir con el informe, sino con la presentación de cada uno de ellos, porque ya están preparados. Está Lorenzo y está Gustavo. Díganme ustedes a quién presento primero. Lorenzo está ok. Lorenzo, ¿cómo te va, Lorenzo? Lorenzo Pirovano, que es periodista italiano, que está desde Milano. ¿Cómo me va, Lorenzo? Bien, bien, bien. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a hablar español, también hablo italiano, pero lo voy a dejar pasar, porque si no es un abuso que yo en el mismo programa hable portugués, fales portugués y parla italiano. Es un montón. Pero queda claro que lo hablas perfectamente. Por supuesto, por supuesto. Ascolta, Lorenzo. Espera, espérame un átimo, Lorenzo. Aspetame un átimo. Está Gustavo también, Gustavo Bonaora, que es periodista argentino, desde Sicilia, o mejor dicho, Sicilia, ¿no es cierto? ¿Así se dice puntualmente ahí? Sicilia, correcto. Sicilia. ¿Cómo anda, Gustavo? Leo Montero. Bien, todo bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto que estés acá en el programa con nosotros. Nos vas a contar qué estás haciendo y cómo lo están viendo. Quiero que los dos vean, Diego incluido, el informe de lo que tiene que ver con Italia, con los jóvenes que han copado las calles, con los tapabocas, los que se los ponen, los que no se los ponen, el no distanciamiento social y todo lo que está preocupando hoy en día a Italia después de haber estado casi tres meses en cuarentena. Mirá. Italia era el país con más muertes en el mundo por coronavirus, pero hoy, casi dos meses después, se pueden dar un paso más hacia el desconfinamiento. En Roma se respira vida, el silencio ha dado paso a las conversaciones entre amigos, planes al aire libre, escenas cotidianas como reunirse en la calle son la nueva imagen de la estrenada desescalada en Italia. Están un poco preocupados porque lo que también sigue prohibido, y esto es importante, es lo que aquí se llaman las aglomeraciones, y en los lugares de la movida nocturna empiezan a haber bastantes jóvenes. Dentro de la Lombardía está Bérgamo, que fue otra de las regiones más golpeadas, y ayer, que fue el primer día, había gente, una arriba de la otra, se puede decir, en las calles estrechas del centro histórico de Bérgamo. Y ahí sí se enojó muchísimo el intendente, el Giorgio Gori, diciendo, parece que no hemos aprendido nada. Y hay gente allá a mis espaldas, pueden ver, digamos que están bastante cerca, con un vaso de cerveza, es decir, va a ser difícil el tema del control. Bien, antes de meternos con Lorenzo y Gustavo, Diego Iglesias, antes de su partida se va a realizar su programa en C5N, el cual lo hace millonario, tiene su minuto para hablar de Italia en un panorama que después desarrollaré con los chicos. Hay un problema grande con esto que estábamos viendo en el informe, que empieza a preocupar mucho a las autoridades italianas, porque en el día de hoy, por ejemplo, se registraron 156 nuevas muertes, Italia está por arriba de las 32.000 muertes. Pensemos que hasta hace unas pocas semanas teníamos todos los ojos del mundo centrados en Italia por el dramatismo de la situación. Acordate las imágenes que nos llegaban de esos camiones militares con ataúdes yendo a los cementerios, una imagen impactante. Y ahora que Italia empieza a liberalizar un poco la cuestión, porque tampoco tenía un poco, no les queda mucho más margen, tiene que volver algún tipo de actividad, mucha presión también para que hagan eso. Bueno, empieza a pasar esta situación que preocupa y mucho, porque en definitiva, más allá de que vos liberes actividades, como puede pasar en la Ciudad de Buenos Aires y se ha pasado en la última semana, si no mantenés las medidas necesarias para estos nuevos tiempos, que son el barbijo, el distanciamiento social y ese tipo de cuestiones, de seguro que vas a volver a tener un problema. Por eso la preocupación y por eso Italia vuelve a hacer noticias. Gracias, Dieguito. Un placer. Muy amable, buenas noches, que la pase bien. Lorenzo, esto lo viven así como lo estamos contando, es decir, este rebrote, esta preocupación a un rebrote, porque la manera es un poco apresurada de empezar a acercarse, de empezar a quitarse el barbijo. ¿Qué es lo que se dice allí y por qué la preocupación? Bueno, yo creo que desde el principio el problema fue un poco cómo llegamos, digamos, a la así llamada fase 2, ¿verdad? O sea, hemos llegado el 18 de mayo con la reapertura de muchos de los bares y de los restaurantes todavía no preparados para enfrentarnos a esa fase 2. Y obviamente, bueno, a mí viendo esas imágenes que nos mostraron en el servicio, cabe destacar que si abren bares y restaurantes, yo creo que sea bastante predecible el hecho de que se creen las aglomeraciones. Así que no para justificar a los comportamientos individuales que son condenables de los jóvenes y de las personas que se han hecho protagonistas de esas aglomeraciones que son muy preocupantes, pero al mismo tiempo en una fase 2 hay que predecir esos comportamientos y hay que también que estar preparados, obviamente, a un eventual rebrote. Obviamente, cabe destacar también que hay grandes diferencias adentro de Italia. Así que hay regiones donde casi no hay contagios y hay regiones como la donde me encuentro yo, en Lombardía, donde todavía la situación está muy complicada y seguimos contando un aumento de contagios. Así que, claro, la gravedad de los hechos creo que dependrá también de las áreas donde ocurre eso, ¿verdad? Porque quizá en Sicilia o en Roma, inclusive, la situación está muy diferente respecto a la de Lombardía. La Lombardía y todo el área de los alrededores de Milán y demás son de los peores. A ver, hacemos un panorama de los peores lugares de Italia en cuanto a contagio. que quiero repasar y destacar que son 32.486 las muertes informadas por el Ministerio de Salud de Italia a la página mundial, casi 135.000 recuperados y 228.000 casos en total. Recordemos que hasta hace dos meses, más o menos, al primer mes, el número era de 11.000 muertes. O sea, fue ascendiendo, como si te dijera, casi a 10.000 por mes, un ritmo bastante acelerado y demás. Pero hacemos un panorama, entonces, de los peores y los mejores lugares. Claro, el ritmo, afortunadamente, parece haber ralentizado un poco, pero el número de muertes sigue muy alto. En Italia, un promedio en los últimos días de 160 fallecimientos por día. Para darle la magnitud de la gravedad de lo que sigue pasando en Lombardía, más de la mitad de los muertos y más de la mitad de los nuevos contagios se localizan precisamente en Lombardía. Así que, desde el principio, sabemos que los brotes más importantes fueron en Lombardía y la situación siguió siempre grave en Lombardía y en el norte de Italia. Para darle la magnitud de las diferencias, hay provincias, por ejemplo, en Sicilia o en Calabria, estamos hablando del profundo sur de Italia, donde llevan más de algunas semanas sin tener nuevos contagios. Así que, la magnitud de lo que está pasando ya lleva muchas diferencias entre diferentes partes del país. Y las medidas, o sea, la fecha de empiezo de la fase 2 ha sido igual para todas las regiones, pero, obviamente, el foco está hacia Lombardía, diría yo, porque ahí es donde la situación podría ponerse nuevamente muy complicada. Bien, Gustavo está escuchando todo esto, es periodista argentino, productor también y está en Sicilia, justamente. Gustavo, allí hay más calma, más buen ánimo. ¿Cómo está la cosa? Sí, la verdad que, bueno, en función de estar nosotros en una isla y con las medidas que se tomaron por parte del síndico, o sea, de lo que es el alcalde de la región, que básicamente nos aisló, es que se pudieron conter muchísimos contagios con relación al resto del país. Hay una cantidad muchísimo menor de muertes y empieza a crecer el número de recuperados. Por supuesto, se estuvo esperando la apertura de la ciudad, pero siempre teniendo en cuenta que la gente observó todas las medidas que fue tomando el sindaco de acá y incluso con miedo, porque es una persona, no sé, para que te des una idea, que salía a patrullar a las calles de noche con un megáfono gritando a la gente, él mismo que la gente se quedó en su casa. Entonces, un poco por miedo y un poco en función de cómo fue evolucionando el virus acá, que la gente, digamos, toma esta parte nueva de la cuarentena, más flexible, como un logro de toda la provincia. Claro. Y escúchame, el hombre del rifle, ¿quién es? ¿Que es el alcalde de Sicilia? Es el alcalde de Sicilia, no, es el alcalde de Mesina, que es la ciudad donde yo vivo, que se llama Cateno de Luca. Nada, es una persona bastante cuestionada y que tiene métodos bastante discutibles, exactamente, de cómo bajan las órdenes acá. Monitoraría el puerto con un dron, un día también bloqueó la entrada de lo que es el ferry que cruza desde Reggio Calabria hacia la península de Sicilia y, bueno, se plantó ahí y, bueno, no pasó a nadie. Bien, él va a decir que tuvo éxito, porque evidentemente hay ya casi sin contagios y que la gente hizo caso por miedo o por obediencia. ¿Cómo describirías al italiano, Lorenzo? ¿Lo describirías como una persona obediente o una vez que ya soltó estas imágenes que veíamos de los chicos desaforados, después de casi tres meses tomando algo, algunos con barbijo, otros no, abrazándose prácticamente, muchedumbre? ¿Eso ha preocupado a la clase política y quizá a la policía y a los demás allí en donde ha sucedido? Vi y estuve diciendo que había pasado en Bérgamo. ¿Puede ser? Claro, claro. Bérgamo ha sido uno de los lugares, uno de las municipalidades y de las provincias más golpeadas. Antes, hace algunos minutos, mencionaron a la imagen dramática de los camiones del ejército italiano llevando afuera de la ciudad los ataúdes de los muertos. Esa ciudad era Bérgamo, que ha sido muy golpeada y por eso también el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, hace algunos días se ha quejado de esa situación. Imagínense que Bérgamo tiene una parte de la ciudad llamada Ciudad Alta, que es un centro histórico, tiene un casco histórico donde las calles están muy estrechas y algunas imágenes mostraban esas calles llenas, repletas de personas y de visitantes. Así que yo creo que se ha justificado ese miedo, se ha justificado la preocupación de muchísimos alcaldes a lo largo de Italia. Hoy el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, comunicó, declaró, de que ha dado tarea, digamos, ha comunicado a la policía local de cerrar los bares y los restaurantes que no cumplen con las medidas de seguridad y que crean aglomeraciones. Yo diría que, obviamente, por dos meses y medio, los gobernantes italianos han pedido a la población de quedarse en la casa y el lockdown, la cuarentena, funcionó aparentemente, así que el italiano, podríamos definir el italiano también como una persona que ha obedecido durante este periodo. Ahora, claro, bien, se hace muy difícil respetar a todas las reglas estrictamente en este momento por los bares y los restaurantes. Yo creo que sea un límite también apelarse solamente a la responsabilidad individual, mientras que la política todavía no ha preparado ningún plan para enfrentarse bien a esa fase dos, ¿verdad? O sea, a mí me parece una estrategia para luego culpar solamente a los ciudadanos y no tomarse responsabilidades políticas. Bien, buen punto ese. Gustavo, vos que estás en Sicilia, se había hablado de que iba a tardar mucho en abrir toda Italia, ahora vamos viendo que por sectores no, bares, restaurantes, se viene el verano, la playa, el otro día estuvimos haciendo un bosquejo acá tecnológico y digital de cómo se veía, cómo iban a ir a la playa, cubículos, etcétera. Pero digamos, ¿se están apresurando en abrir cosas por la ansiedad de la gente o no se nota ansiedad? Salite un poquito donde estás vos que ya contaste el personaje que maneja la zona, pero en general te pregunto. Mirá, la fecha clave que esperaban todos los italianos y más precisamente acá en Sicilia, en función de cómo evolucionó, fue el 4 de mayo. El 4 de mayo empezaron a abrir los comercios mayoristas, se permitieron las visitas entre familiares y parejas, había gente que realmente cumplió con la cuarentena, no salía absolutamente para nada, solamente para hacer las compras en supermercados y para comprar lo mínimo indispensable en las farmacias y la realidad es que la gente acá está muy orgullosa de lo que logró y por eso es como que de alguna manera sienten que se merecen esta nueva reapertura. Bien, Lorenzo, muy breve quiero saber esto para que nos ubiques en cuanto a los italianos. ¿Qué crees que va a ser el punto de recuperación de la economía italiana a partir de ahora? Porque se han visto afectados todos, desde el calcio, las escuelas, los bares, los restaurantes, se viene el verano, mucha gente en muchas ciudades turísticas, en turismo no va a poder recibir el turismo que habitualmente o normalmente con la afluencia de viajeros que tenía Italia albergaba cada año. ¿Por dónde crees que va a pasar la recuperación? Pues, la verdad es que en este momento yo veo muy difícil lo de predecir eso. Estamos en una fase donde mayoritariamente la preocupación está a asistir a todos los trabajadores que no han recibido prácticamente sueldos. Obviamente, hay también un gran miedo de que una segunda cuarentena, un segundo lockdown sería un golpe de gracia, un golpe final a la economía italiana. Así que, en este momento, yo creo que todo está concentrado ahí y todo está concentrado también en que no caigan demasiado los consumos de los hogares y los consumos de las personas para que el país pueda por lo menos seguir adelante y hay asistencia para, por ejemplo, los autónomos y todos los trabajadores que se dieron, vieron muchas repercusiones sobre sus trabajos, pero, ¿para dónde pasará la recuperación? Todavía creo que no hay predicciones confiables, desafortunadamente. Bien, bien. Lorenzo, gracias, muy amable, muchas gracias por haber estado en el programa. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Gustavo, lo último, te saludo y lo que quieras decir de Sicilia, ¿por qué estás ahí? ¿Estás trabajando? ¿Te quedaste ahí? Sí, yo vine a Roma, llegué a Roma el 7 de marzo con un laburo ya pactado, estando en Buenos Aires tres o cuatro días antes de salir, obviamente, en función de cómo venían las cosas, el laburo se cayó y yo, de todas maneras, iba a venir para acá. Mi idea era recorrer Roma a hacer un poco de turismo en los primeros días, pero como vi cómo estaba la situación, la verdad que decidí no a riesgarme, adquirir un auto y empecé a bajar hasta el sur. Pude cruzar el estrecho de Mesina invitando al amigo Cateno de Luca por pocos días porque después se plantó y básicamente cerró el puerto tanto lo que era para, digamos, para autos como para para gente para turistas y solamente permitió ingresar los camiones que distribuyen la comida a toda la isla. Así que estoy acá en Mesina, cumplimos con la cuarentena y la verdad que creo que lo logramos por lo menos acá en el sur. Bien, muy bien, Gustavo, gracias. Te mando un abrazo grande y espero que regreses pronto cuando todo se normalice. Y gracias por la hora. Sabemos que son las cuatro y pico de la mañana así que a los dos gracias. Gracias, Lorenzo y gracias, Gustavo. Muy amable. Bueno, pasamos a otro tema que tiene que ver con nuestro propio país que es Catamarca que tuvo cero contagio que van a reabrir los gimnasios, los bares, los restaurantes y demás. Pero antes Bebe Sanzo trabaja y dice que esto se llama Mejor de Noche el hashtag es MDN en Casa y que ustedes se pueden comunicar con nosotros para todos los motivos. Se viene un pocas pulgas con muchas cosas, perritos perdidos, buscados y denuncias. Bebe, voy con vos, dale. Las redes, Twitter e Instagram arroba mdn-c9 en Facebook Mejor de Noche por WhatsApp al 115 417-1909 por mail a mejordenoche arroba cuarzo.com el Instagram de pocas pulgas es arroba pocas pulgas guión bajo c9 y están las redes de Leo, las redes de Leo, las redes de Leo. Ya van dos veces que te pasa eso, las redes de Leo, son las redes de Leo. Porque esos son Reo, es por eso, arroba soy Leo Montero. Bien, gracias Bebe. A Marcelo Barone puede ser, está en línea representante de la Cámara de Gimnasios de Catamarca. ¿Cómo te va Marcelo? Hola Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, contentos porque ya hemos podido ser habilitados para poder trabajar, así que la verdad que muy contentos, no solo del lado de los gimnasios, sino del lado de la gente que le gusta realizar actividad física, ya sea, o necesita realizar actividad física, ya sea por un tema de salud, un tema deportivo, muy contentos porque Catamarca tiene casos ceros y bueno, nos da esta posibilidad a través del COE provincial que entiende de la necesidad de la gente, de los problemas que trae el encierro, de estar tanto tiempo en casa y bueno, con todo lo que acarga, los ciertos problemas de densidad, de estrés y bueno, acá estamos listos para alargar a partir del lunes. Bien, ¿a qué le atribuye Catamarca este éxito de contagio cero a la densidad poblacional, a que cuando vino la cuarentena no había prácticamente casos, ubícame, porque por ahí me pierdo en algo, no había prácticamente casos y la cuarentena le benefició a la obediencia, ¿a qué lo dirías como habitante de la provincia? Bueno, mirá, yo creo que fue una sumatoria de cosas, por un lado, creo que el gobierno trabajó muy bien desde el minuto cero para la prevención de los contagios del coronavirus. Mucho antes de que se decretara toda la cuarentena a nivel nacional, Catamarca ya estaba trabajando en eso, ya había implementado el tema del uso del barbijo obligatorio, comenzó a hacer un seguimiento de las personas que ingresaban a la provincia, que habían viajado, que habían estado en otras provincias o en otros países donde había contagio, las personas que iban ingresando se les aislaba, se les hacía el estudio y se los mandaba a la casa y se los ponía en cuarentena por 14 días y se les hacía un seguimiento a través del Ministerio de Salud. Así que creo que todo eso contribuyó a que hoy estemos con caso cero, eso y otras medidas más que han tomado. Claro, con respecto a los gimnasios, ¿cómo van a abrir? ¿Qué restricciones habrá? ¿Puedo estar una persona corriendo en la cinta al lado de la otra? ¿Van a estar corriendo con barbijo? ¿No es necesario? ¿El agua con las toallas más personalizado aún que lo que era? ¿Hay que limpiar después de cada máquina? ¿Cómo va a ser? Sí, mirá, en principio se estableció un protocolo muy exhaustivo, muy detallado, muy estricto para poder trabajar. El protocolo ese aborda varios puntos. Uno de los puntos es el tema de la recepción del cliente donde se estableció que no pueden ingresar al gimnasio a realizar actividades aquellas personas que están en riesgo, en posible riesgo de contagio o de enfermedad. Para eso, por ejemplo, se estableció la aplicación de una app que ejecutó el municipio de Catamarca en el cual se hace un monitoreo de la circulación de las personas. Entonces, al ingresar, nosotros ponemos la persona, ponemos el número de documento y nos aparece si esa persona puede estar circulando o debería estar en cuarentena. En el caso que a nosotros nos aparezca el alerta que esa persona debería estar en cuarentena porque estuvo de viaje o estuvo en contacto con personas que estuvieron de viaje, no puede ingresar al gimnasio y nosotros tenemos la obligación de avisar en forma inmediata al municipio o a la policía. Claro, porque si no te va el gimnasio cualquier, te dicen, no, yo no, ni siquiera, qué sé yo, no, fui hasta Córdoba y volví, qué sabes con quién estuvo, cuánto salió de la provincia, digo, porque puede empezar a pasar eso con la apertura. Seguramente, esta es una forma de monitorear la circulación urbana de cada una de las personas y tenerlas controladas por dónde van yendo y dónde pueden ingresar y dónde no pueden ingresar. Claro. Por otro lado, bueno, el uso del barbijo es obligatorio, aún haciendo actividad física. O sea, la actividad física está bien, pero yo puedo estar con el barbijo haciendo pecho plano y qué sé yo, qué sé cuánto, haciendo máquinas, musculación. Ahora, con el barbijo elíptico, toda la parte cardiovascular, elíptico, cinta, bicicleta, con el barbijo no hay más riesgo de que, se la va a quedar alguno por falta de aire. O sea, va a ser al revés. Sí, sí, sí. Sí, ojo. La hipoxia es una de las posibilidades, por eso el trabajo se va a hacer muy moderado. No va a ser trabajo intenso sobre las personas, el trabajo va a ser moderado y se le va a permitir bajar el barbijo que siga tapada la boca, pero que sí pueda respirar a través de la nariz para que le ingrese oxígeno. Ok, ok. Se va a trabajar con turnos, la gente va a entrar por turnos con cupos muy limitados. Eso te iba a decir, ¿una capacidad de cuánto? ¿Del 30, 40%? Estamos hablando de una capacidad del 30, 40%, muy limitada para mantener el distanciamiento social, se va a dar por turnos de una hora. Bien. La persona va a ingresar al gimnasio, va a realizar su actividad en forma moderada por una hora. Se retira ese turno, que los turnos se piden vía online, se cierra el gimnasio 30 minutos para comenzar a hacer toda la desinfectación del gimnasio, las colchonetas, los agarren, las barras, las mancuarnas, el piso, los baños, y recién ahí, una vez que el gimnasio está completamente desinfectado, ingresa el turno. Otro turno. Va a ser un temón, ¿eh? Exacto. Gracias, Marcelo, muy amable. No te pregunto más por bares y restaurantes porque el punto era el gimnasio, así que lo has dejado clarísimo. Te mando un beso enorme y saludo a todos los catamarqueños. Dale, muchísimas gracias, Leo. Muy bien, ¿eh? Sabés que es algo que yo vengo diciendo, Bebe, esto no descubrí nada, pero es una muy buena idea que vengo hablando, digo, cuando reabran acá en las grandes ciudades, en todo el conurbano y en Cava, los gimnasios tienen que ser con mucha reducción y por turno. Sí, sí, sí. ¿Viste la hora pico de un gimnasio? 6 de la tarde, 9 de la noche. No, de 6 a 7 entraban 300 personas, tienen que entrar 100 y te anotás, listo, no hay más cupos, irás de 7 a 8, no hay más cupos, irás de 8 a 9. Exactamente. Y va a ser la única manera, incluyendo la limpieza, no sé si así como dicen ellos, pero por lo menos de no acumular gente y que además, pobre, la gente de los gimnasios siga cerrado. Bienvenidos amigos, esto es Pocas Pulgas, el último bloque de Mejor de Noche. A continuación, Viviana Canosa con nada personal. Antes, bendita la gran noche 9, arrancamos con un pedido del gobierno de la ciudad que necesita voluntarios para cuidar a los animales de pacientes aislados o internados que están padeciendo COVID. El requisito es un DNI con domicilio en Cava, en la inscripción la tenés en pantalla. Está buenísimo esto porque muchos que quieren hacer algo por los animales acá tienen una oportunidad de ayudar a aquellos que están aislados o internados por un tiempo, así que te podés conectar a través de www.buenosaires.co.ar barra trámites voluntario guión medio para mascotas. ¿Correcto? Así que apelamos a todos aquellos que gustan de los animales, acá tienen una buena oportunidad de colaborar y de hacer el bien de pasear esos perritos y ayudarlos. ¿Qué más? Vamos a las adopciones que tenemos para la jornada de hoy. Tenemos a Cici, estamos buscando varios perritos, tenemos más adopciones y tenemos una denuncia de Mar del Tuyú que lamentablemente es bravísima. Comenzamos con la adopción de Cici que es la primera que tenemos acá. Bueno, espera que me olvido de otra cosa. Bien, después te cuento quienes nos visitan mañana, pero vamos con Cici. Cici tiene y sus cachorritos tuvo ocho, no está produciendo la suficiente leche como para alimentarlos y bueno, se pide específicamente ayuda para comprar alimento específico para ella para que pueda estar bien para sus cachorritos. La tienen las chicas de Lujaneritos que son una ONG que rescatan perros y gatos, ya te los hemos presentado alguna vez si los conoces. El contacto es María de Los Ángeles Palacios, el teléfono lo tenés ahora en un ratito en pantalla y también el Facebook como Lujaneritos, así los buscás para poder ayudar a Cici y a sus cachorritos, que no se pierda esta onda. Antes de pasar al siguiente caso te cuento que mañana nos visitan las chicas de Fundación Sentimiento Animal que van a venir con tres perritos aquí en vivo. Recordá que Congo nos va a ayudar siempre a darles 200 kilos o más en el refugio y que los tres se tienen que adoptar en la misma noche, cosa que llevamos dos viernes y viene sucediendo, además de un programa relax mañana que estamos preparando muy lindo para que nos acompañes en el día viernes. Así que bienvenidas chicas mañana. ¿Qué más? Teníamos acá el segundo caso, Kinder, estamos buscando a... Sí, uno de los que estamos buscando es Kinder que aparentemente levantó un auto negro sobre la avenida 9 de Julio, la avenida Julio Roca, perdón, en partido de Moreno, es cachorro, no tenía medallita, su familia está por supuesto desesperada y estamos buscando a Kinder, así que este es Kinder, ojalá que lo podamos encontrar pronto, quedate con esa imagen. También estamos buscando a Manolo que se escapó el 14 de mayo en la zona de Quilmes, se encuentra merodeando en el tren, ya que sube y baja en distintas estaciones, Quilmes, Bernal, Don Bosco, la gente lo ve y Manolo lo necesitamos ubicar con urgencia, estás viendo a los dos, estás viendo a Kinder por un lado y a Manolo por el otro, ¿sí? Cualquiera de los dos, recordá, Manolo y Kinder lo necesitamos encontrar con muchísimo, con muchísima urgencia, Estefanía y Vanessa son los contactos que tenés en pantalla para ambos, así que allí tenés a los dos, ¿sí? Primero a Kinder y después a Manolito que los estamos buscando, estas dos bellezas que están perdidas. Vamos al tercer caso del día que está aquí en pantalla con más adopciones para Osito, que es el que está allí, Osito quedó abandonado en una casa vacía, los dueños dejaron la casa y se fueron, viste que la gente usa mucho de, se van ellos y te dejan los perros como si hicieran un bien, ¿no? Tremenda hijaputés. Siempre vive afuera, en ese patio que estás viendo, pasó frío, lluvia, calor, nunca lo entraban en la casa, unas basuras realmente, lo atienden los vecinos que han podido estar por ahí y entrarlo, pero la idea es que ya tiene unos siete añitos y bastante desconfiado, la idea es que se necesita al menos un tránsito si no es una familia fija que lo quiera adoptar. Así que bueno, lamentablemente vamos por Osito en esta adopción. Jennifer es el contacto, lo tenés allí en pantalla, ojalá podamos dar con él también. Y también estás viendo a largo entre los que estás viendo, los dos que estás viendo, fue rescatado el 27 de febrero del 2018, está castrado, vacunado, desparasitado, la casa en donde vivía, en donde viva, lo que pedimos es que largo tenga espacio y que sea segura para él porque es escapista, lo que se conoce como perro escapista, que le gusta tomarse el palo por diversos motivos, porque así fueron criados, porque se escaparon, porque anduvieron en la calle, así que los dos que estás viendo son largo, el que te acabo de contar, y Osito, ¿sí? Osito y largo, el negro y el beige son los dos que estamos buscando. Bueno, el teléfono lo tiene Gabriela en este caso, el contacto 648-90966. Por último, asesinato de Rocky, te cuento cómo fue, no sé qué pasa en Mar del Tuyú, lamentablemente la gente de Mar del Tuyú tiene que convivir con una segunda persona violentísima que ha matado a tiros a este perro pitbull, el que lo asesinó a balazos, según testigos, denuncia hecha y todo, es Ariel López, un ex policía municipal conocido por varias actitudes violentas. ¿Se acuerdan ustedes que Adrián Rodríguez, otra basura que reside allí en Mar del Tuyú, es el que ató a su camioneta rubio y lo zigzagueó por toda la ruta y lo terminó matando? Bueno, en el mismo lugar, en la hermosa ciudad de Mar del Tuyú, está este señor también que ahora lo ha cagado a balazos, no se pudo determinar en la autopsia, lo digo así, a la guasa y enojado. El cuerpo de Rocky fue peritado, desconocemos la cantidad de disparos efectuados en él, pero le produjeron por supuesto la muerte concreta. Bueno, contarte cómo fue, abrieron la casa, Rocky se escapó, se dieron cuenta que estaba afuera y no sé cómo ven ahí un auto, un citrono en Sara Negro que aceleraba y se iba del lugar y lo encontraron muerto a tiros, gente que lo vio, lo denunció, aparentemente no es la primera vez y te cuento la más linda que te va a encantar. Como los perros para gran parte de la ley son cosas y no seres vivos, le tomaron la denuncia, lo quiero decir textual, se radicó la denuncia y se la tomaron por daños, no por maltrato animal ley 13, 14.346. No se lo tomaron por maltrato animal, esto es un maltrato animal, esto es una persona que asesinó a otro ser vivo, se la tomaron por daños, como quien le hace daño y patea un auto, porque mucho tiempo en nuestra justicia los perros o los gatos o los animales domésticos eran cosas, entonces calificaban así. Bueno, lo que le pedimos a la doctora Carolina Mel, que por favor tome cartas en el asunto y que no dejen de investigar hasta que tenga alguna represalia este hombre, por lo menos pueda ser tomado un año preso, como lo que marca la ley de maltrato animal como pena máxima, que es la unidad fiscal descentralizada de Mar del Tuyú que tiene el caso. Así que gracias doctora Carolina Mel si usted nos hace el favor de que esto sea un leading case. No pasó con Adrián Rodríguez esto, no pasó, pasó otra cosa que la gente hizo justicia por mano propia, pero la verdad es que esperamos que sí, que no le pierdan pisada a este caso para que Ariel López tenga la pena que merece después de liberadamente agarrar y pegarle tiros a un perrito porque se le cantó, como otra actitud violenta de las de él. Este ha sido el Pocas Puglas de hoy, muchas gracias. Se quedan con Viviana, chau, buenas noches.